Bueno, hola, bienvenidos nuevamente a la serie. Aquí estamos con Ori. Y ahora, nos habíamos dejado en que... habíamos completado las ruinas desoladas y ahora... y ahora... tarda un rato, creo. Ah, vale, 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 vale. Tenemos un tiempecillo. Nos da una chance. Háра. Hára. Hára. Vamos a guardar aquí. Vale, ahora sí. Bajamos. Bajamos esto. ¡Epa! No jodas. Apenas robamos a que aparte de sus garras esta vez, está claro por qué nos está cazando Kuro, solo está protegiendo a su hijo. Pero recuerda Ori, que el elemento del calor es el último que debes encender, ¿vale? Buscamos la piedra solar, en lo alto del paso del pesar debemos flotar con los vientos, pues ellos nos mostrarán camino. ¿Vale? Paso... De... Pesar. Paso del pesar. Eso está... Y arriba. ¡Uf! Súper arriba. Pues creo que podíamos haber hecho... ¡Vale! 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 A ver... Las ruñas desoladas. Esto nos falta aquí, vale. Aquí hay algo Joder, voy a puntería A ver, aquí podemos volar Sin problemas ¿Por qué no puedo? Ni siquiera así puedo romperlo Hola Hola No puedo No puedo Muy bien Si voy bien, primero tenía que venir aquí Lo guardamos aquí Vale No Lo voy a guardar aquí abajo también Voy a dar un poquito más de vida Aquí hay Célula debilidad Y no sé si es que con esto me piden 3 puntos Llama de carga explosiva Vamos a poder atacar a 4 a la vez Vale Vale Veamos Veamos que hay por aquí Aquí abajo hay cosas No sé Que abajo hay cosas No 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 i a la 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 esta y a arriba esta y mismo y a riva a ver, a ver otra vez vamos a ver da a ver a ver a ver a ver a ver Y ya está. Acordamos aquí, recuperamos un poco de vida. Otro poquito de vida más. Vale. A ver, así. Vale. Ahora sí, el mapa. A ver que nos revela el mapa. Es un grande el mapa, eh. Paso del pesar. Eso debe ser un poquito largo. Pero bueno, hemos tenido bastantes cortos. A ver, aquí hay una piedra. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, con calma. Vale, si no, les vamos a ir por aquí abajo Nooooo Joder macho Vale Vale Ponemos esto Vale, creo que el primero Siento que nos falta algo Uno, dos, tres, cuatro Para abrir esta puerta de aquí Romper esto Nooo Qué puta su madre Ya Ya Vale 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 Vamos aquí, ya tenemos dos Uno, dos No Uno, dos, tres Ya tenemos tres Nos falta La cuarta Es esta huevada de aquí Vale Vale Guardamos Esto no lo podemos romper, ¿no? Y provocamos a este No Vale No 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 se hace donde hay que ir A ver Eh Eh No No Ah Ya se, ya se lo que voy a hacer eso es una besita nomás guardo, guardo, guardo guardo, guardo guardo, 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 guardo guardo, 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 guardo vale, eso tenemos que prenderlo y tenemos un punto de habilidad las cosas ya se van dando y a esto como quiere que suba vale, si, pero como suba ahí si está lleno de espinas vale, guardamos hay una célula de vida wow, otra vez mmmm paciencia joder 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 ¡Suscríbete! Vale, mucha energía. Tenemos cuatro. De este solo tenemos tres. Nos falta un montón de energía. Ya sepa que sirve esta pelota. Ya sepa que sirve este amigo. Ya sepa que sirve eso. ¿Cómo? No. Ah, ahí hay otro. ya sé que es la cuestión aquí no da me fui acostumbré de no guardar No, joder, que haces Vale, guardo aquí Lo guardamos aquí Mira, esto No, joder Madre tío Vale Guardo aquí Yo creo que esto se tiene que tapar No, joder No No Vale Vamos a ver con esto Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar No te puedo guardar Te arriba Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar No hay nada de que dispara Oh, ¿qué haces? Joder, qué retorridas, ¿sabes, sus creadores? Guardo y aprendo. Vale. Joder, ese está al límite, ¿eh? ¿Es que hay algo? No. Guarda. No me deja nada. Por suerte no. Vale. Un poder nuevo. Este espíritu es un sacrificio más para NIR, por lo como el aire planeado por los cielos. Es un mundo no conocía fronteras hasta que el bosque se volvió ciego. Vale, a ver qué nos da. Bueno. ¡Boom! Apretiste salto cargado. Presiona LT para que... Ah, vale. ¿Ahora será que con esto puedo romper? Oh, excelente. Esto también. Wow, pero hay que subir un montón de mecánicas, ¿eh? No hay nada. ¡Vamos! Recordamos Ahí me estoy bajando un punto de habilidad Eh... Vale Cerro la debilidad Nooo No, me olvidé No me voy a cargar Guarda la partida Vale, ya estamos llegando Nos falta solo estito Pero seguramente lo va a pasar de cara Oh... ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 Vale, primero tengo que bajar aquí Nooo Vale Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado Es fácil No me extraño que Kuro esté evitando este lugar La piedra solar a una piedra de arroz que ella teme Vale pues ya tenemos la piedrita Oh excelente papá Encuentras la piedra solar con esta runa legendaria podrás acceder al monte Oru ¿Y bien? Nuestra casa Aquí empezó todo Oh Naru Nuestra mamita Su aventura inspiró aún a los indecisos Qué bueno este se hizo nuestro amigo ¿no? Pero está ayudando a nuestra mamá Gumo había encontrado un lugar al que pertenecía Con la piedra solar podremos atravesar la puerta del monte Oru Pero si antes el temblor El estruendo de la tierra del monte Oru Está próximo a escupir fuego No hay tiempo que perder Uff Algo me dice que eso va a ser Más difícil Pero bueno A ver qué nos queda aquí Nos queda Agarrar esta célula de vida Y esta Y este de aquí ¿No? La célula de vida Y este de aquí Con el impulso yo creo que vamos a poder llegar Ese que estaba lleno de espinas Vale, entonces dos vamos Joder Joder Voy a ver A ver dónde está la célula de vida Aquí no está un a ver por aquí tampoco está no a ver, lo guardamos aquí por aquí sí está por aquí no, ahora sí vale, ahora tengo que bajar y me falta este pedacito también de aquí descubrir entonces bajo y descubro ese pedacito más y me voy a ver, esto por donde voy viene por aquí o de él que asco, tío a ver, aquí hay bien al centrito no 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 vamos vamos Vale, ya está al cien por cien Nos vamos, nos fuimos, nos fuimos Bien 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 Bien, amigos Lo vamos a dejar por aquí Para el próximo episodio Antes de ir aquí Vamos a recoger Todo lo que nos falta aunque ya no nos falta mucho ¿qué es lo que nos falta? nos falta este de aquí nos falta este de aquí que ya lo podemos romper este de aquí vamos a intentar este de aquí este aquí también tenemos un montón de cosas vale pues hasta aquí el episodio de hoy nos vemos en el próximo video